... Defensores de derechos humanos de Naciones Unidas insisten en enviar observadores internacionales a Venezuela para que constaten la situación de los llamados presos políticos y de los estudiantes detenidos. Representantes del organismo extienden el llamado a países de Europa para presionar a Nicolás Maduro a que les permita revisar la situación de los derechos humanos en la nación. En la ONU, la Oficina para los Derechos Humanos continúa trabajando para que el gobierno de Venezuela acepte una delegación de observadores que viajen a ese país y constaten la veracidad de las denuncias que varios frentes civiles han enviado a la ONU sobre la violación de sus derechos. Observadores que pueden corroborar las denuncias interpuestas y la verdadera situación de los presos políticos, muchos de ellos apenas estudiantes. Todos los relatores especiales de la oficina solicitaron una visita a Venezuela. Todos están publicando comunicados, haciendo un llamado al respeto de los derechos fundamentales, están solicitando clarificaciones de la situación, del abuso de la fuerza, de las detenciones, de las torturas, pero lamentablemente el gobierno hasta ahora no hará respuesta. Cientos de peticiones han llegado a Ginebra, muchos de manera personal, los cuales reclaman una ayuda urgente para las víctimas que está dejando la opresión del gobierno. Esto no es un juego video, hay víctimas de verdad y estas víctimas merecen justicia. El trabajo del envío de observadores debe ser además apoyado por los gobiernos de Europa que en repetidas ocasiones han pedido se cumplan y respeten los derechos de la población venezolana. Lo que nosotros pensamos que es importante es que los gobiernos europeos entiendan que no se trata de una solicitud de injerencia política. Lo que se trata es solicitar pronunciamientos fuertes para el respeto de los derechos fundamentales que estos gobiernos defienden tanto. Denuncias de abuso de autoridad, falsas imputaciones de cargos, privación injusta de la libertad y violación a la intimidad son las denuncias más recurrentes y en las que más trabaja la Comisión de la ONU que espera poder enviar lo antes posible su delegación de observadores. ¡Gracias!